Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Contreras. Soy la responsable de servicio al cliente y capacitación dentro de WebRatio C de Ecuador. Lo que vamos a ver dentro de este webinar es las mejoras que se tiene en la versión WebRatio Mobile Platform 8.3. Gracias. La agenda para el día de hoy consta en la integración con mapas, componentes personalizados, localización, integración continua, novedades que tenemos dentro de WebRatio Addons, y vamos a finalizar con unos 5 minutos de preguntas y respuestas. Bien. Antes de iniciar con la parte de integración de mapas, pues les voy a indicar cuáles son los proyectos en los cuales vamos a trabajar dentro de este webinar. Van a ser dos proyectos. El primero es un proyecto de cines, que es en donde vamos a ir aplicando cada una de las novedades, y el segundo es un proyecto muy sencillo de Hello World, en donde vamos a aplicar la integración continua. Bien. Ahora sí, podemos iniciar con la integración con mapas. Esta integración está disponible tanto para los sistemas Android como para iOS. Va a funcionar como un visualizador de mapas, aprovechando el API de Google Maps, y va también a funcionar en el modo de visualizador de rutas. Se va a requerir la configuración de un Google API Project. Dentro de nuestra página web, se ha creado una lección en donde ustedes pueden ir revisando cómo realizar la integración de mapas, y también cómo configurar el API de Google junto con el API Key que vamos a necesitar más adelante dentro de nuestro proyecto. Como vemos aquí, tenemos un ejemplo de la integración de mapas. Podemos visualizar un mapa seleccionando los datos de alguna ubicación, y vamos a visualizar en un screen el mapa con el puntero de dicha ubicación. Tenemos un título y una descripción para mayor información. Y también el uso del componente mapa como configurador de ruta, en donde seleccionamos una ruta y este componente lo que nos va a permitir salir de la aplicación va a llamar a nuestra aplicación de mapas que está en el dispositivo, y nos va a dar la ruta a la cual nosotros apuntemos. Vamos a iniciar con la aplicación de la integración de mapas dentro de nuestra aplicación de cines, la cual consta de dos pantallas, dos screens, en donde tenemos un listado de los cines más cercanos, y un screen en donde tenemos un formulario para realizar las reservaciones de tickets para las películas. En este caso, para la integración de mapas, pues voy a necesitar un nuevo screen. Donde le voy a poner el nombre de ubicación de cines, que es el screen en el cual yo voy a poder visualizar el puntero de mi mapa. Voy al Utility Components y voy a seleccionar mi componente mapa. Este está dentro del Utility Components porque trabaja en los dos modos, en el modo de visualizador y en el modo de generador de ruta. Selecciono el flow que me va a permitir seleccionar el cine para poder visualizar el mapa. Voy a darle un nombre y voy a enviar los parámetros que necesito. En este caso, en el Bindring voy a necesitar la ubicación, el título que va a ser, por ejemplo, el nombre, y también una pequeña descripción que le voy a mandar igual a la ubicación. Para el componente de mapas voy a necesitar un proveedor de servicio de mapas. Aquí en las Properties voy a seleccionar el proveedor y me voy a crear uno nuevo. A este le voy a dar un nombre. Le voy a seleccionar una plataforma, en este caso es Android, y le voy a colocar el API Key. Este API Key debe estar previamente creado desde Google. Y ahora me voy a crear otro proveedor de mapa. Para iOS, voy a seleccionar la plataforma iOS y el API Key igualmente, que ya tengo configurado para iOS. Voy a retornar a la PP View. Selecciono el componente mapa y en el Maps Provider de las Properties voy a seleccionar los dos proveedores para que funcione tanto para iOS como para Android. Bien, ahora para obtener la ruta voy a crearme otro screen. Y dentro de este screen voy a crear un formulario, un form. Que va a contener dos fields. El primero va a ser la dirección de origen. Y el segundo va a ser la dirección de destino. La dirección de destino la voy a configurar como precargado y no modificable, porque esa va a ser una dirección que se va a tomar desde el cine que se haya seleccionado. Por lo tanto, voy a crear un flow desde el listado de cines. Le voy a poner el nombre de obtener ruta. Y voy a enviar los parámetros que necesito. En este caso va a ser solamente la dirección de destino con la ubicación del cine. Voy a crearme un action. Voy a dar un nombre. Y dentro de este action voy a utilizar nuevamente el map component. Para obtener la ruta, voy a crear los flows para los puertos de entrada y de salida correspondientes. En caso de tener un error, pues voy a imprimir un mensaje de error. Y voy a agregar los parámetros de entrada que necesito. En este caso van a ser los dos. Destino y origen. Y en este caso van a ser los dos. Y desde el formulario para obtener la ruta voy a enviar un flow con los valores del destino y del origen. Si es que todo es correcto, pues voy a retornar al screen de inicio. Y genero la aplicación. Mientras se genera la aplicación. Voy a preparar el lector de código para poderlo abrir desde mi dispositivo. Esperamos que se cargue la aplicación. Y ya está cargando. Y ya tengo aquí el listado de cines y tengo los dos links que acabé de agregar. Que es el de ubicar y el de obtener ruta. Si selecciono ubicar, pues se carga mi mapa con el puntero de la dirección del cine. Y si le doy clic en el puntero, pues tengo la información sobre el cine. Si voy a obtener ruta, aquí le voy a colocar una dirección de origen. Decía no obtener ruta. En este momento la aplicación lo que hace es llamar a mi aplicación de mapas que tengo en mi dispositivo. Esperamos a que se abra mi aplicación. Y me voy a mostrar el gráfico de la ruta desde el origen hacia el destino de los puntos que yo he mandado a buscar. Ahora, vamos a ver el tema de componentes personalizados. La configuración de Vue y Operation Components está proporcionada por WebRatio para poder ampliar el desarrollo de componentes personalizados tanto para lo que son mobile projects como data service projects. Los componentes personalizados mobile pueden depender de un plugin nativo o también ser independientes y poder lograr tareas generales. Cuando hablamos de depender de un plugin nativo, estamos haciendo referencia a que se pueden integrar funciones nativas de nuestro dispositivo. Si ustedes quieren experimentar en el desarrollo de componentes personalizados, pues pueden revisar la página de Plugreg. La cual contiene varios plugins que pueden ser utilizados conjuntamente con lo que es Apache Córdoba. Y también nosotros tenemos creado dentro de nuestra página de Learning una lección en donde ustedes pueden ver paso a paso cómo ir creando un componente personalizado. En este webinar, pues lo que les voy a mostrar es cómo desarrollar un componente personalizado con la integración nativa del envío de mensajes a través de mi dispositivo. Esto lo vamos a hacer para lo que es la reservación de tickets. Entonces el usuario puede hacer una reservación, se va a enviar un mensaje y probaremos el componente. Para ello, tengo que crearme un proyecto de componentes. Me voy a File New Mobile, Components Projects porque va a ser un componente para mobile. Y le voy a dar un nombre a mi proyecto. Por ejemplo, mis componentes. Y también tengo que agregar, crearme un nuevo componente. Por lo tanto, me voy a File New Components. Y le voy a dar un nombre. En este caso, SMS. Y selecciono el proyecto en el cual lo voy a crear. El tipo de componente, en este caso, va a ser un Operation, ya que solamente necesito que se genere la lógica del envío de mensajes. Al momento de crear el componente, tengo tres nuevas pestañas. La primera tiene el nombre del componente, SMS. Y es la del punto de inicio para el desarrollo de mi componente. El cual viene a ser el XML del componente. Aquí lo que vamos a hacer es configurar primero los iconos que van a diferenciar a mi componente. Entonces, en este caso, voy a seleccionar el icono de 16x16 y el icono de 32x32. Además de esto, también voy a configurar cuáles van a ser los flows que voy a necesitar como origen de mi componente. Entonces, en este caso, voy a seleccionar el Success Flow y el Error Flow. Estos flows me van a permitir tener las validaciones cuando las operaciones de mi componente sean satisfactorias, continuar por el flujo correcto. O, si es que tengo algún error, pues continuar por el flujo de error. Bien, además de esto, también necesito agregar un plugin nativo. En este caso, me voy a la pestaña de Native Plugins y voy a agregar un plugin que yo ya tengo previamente descargado. Es del plugin Córdoba SMS. Y aquí tengo todas las propiedades de este plugin. Este es el que me va a permitir realizar el envío de mensajes. Muy bien, ahora el siguiente paso va a ser configurar los parámetros de entrada que va a tener mi componente. Para ello, me voy al componente dentro del WebRash Explorer y en el archivo input.templates voy a crear cada uno de los parámetros de entrada que yo necesite. En este caso, yo ya tengo un código predefinido. Me voy a copiar los parámetros de entrada que voy a necesitar. Como podemos ver, los parámetros que necesito es un número de teléfono, el mensaje de texto y, en este caso, el llemplazo para los altos de línea que lo vamos a utilizar más adelante. Muy bien, una vez configurados estos archivos, voy a la configuración o a la definición lógica del runtime dentro del archivo SMSService.js. Este archivo ya tiene un esqueleto predefinido por defecto que lo crea WebRash Explorer. En este caso, yo voy a cambiar este código por el código que me va a permitir enviar los mensajes, que es este que tengo aquí. Seguro a copiar y lo voy a pegar. Bien. Una vez configurado esto, yo ya puedo utilizar mi componente dentro de mi proyecto mobile. Para utilizarlo, primero tengo que ir a la pestaña de Project, en Dependencias, seleccionar el botón Add y seleccionar el proyecto de componentes que voy a agregar. Se me va a reiniciar mi proyecto, mi proyecto mobile. Y ahora sí lo puedo utilizar. En este caso, me voy a crear un nuevo action. Le voy a dar un nombre. Enviar SMS. Por ejemplo, se puede simular aquí como un NoAppOperation, que se va a realizar alguna operación antes de ser enviado el mensaje de texto. Y luego sí, voy a poder enviar o utilizar mi componente. En este caso, como yo ya agregué las dependencias, yo ya tengo a mi componente dentro del estado de la barra de herramientas. Selecciono. Voy a colocar los flows para que continúe con el flujo hacia los puertos de salida. En caso de tener algún error, pues voy a mandar a imprimir un mensaje de error. Y voy a configurar los parámetros que necesito para el envío del mensaje. Con ello, necesito agregar un data flow. Y voy a configurar los parámetros para el envío del binding. Entonces, en este caso, selecciono el mensaje y selecciono el número de teléfono, que son los valores que necesito. Una vez configurado esto, pues desde la reservación de tickets, ya puedo tener el link para reservar. Este, en el binding, va a enviar lo que es el mensaje. Por ejemplo, el nombre de la película y el número de teléfono desde donde voy a enviar. Y si todo es correcto, pues voy a retornar a mi página de inicio. Bien. Para realizar la prueba de esta funcionalidad, necesito hacer un build configuration de mi aplicación para el dispositivo en el cual vaya a trabajar. En este caso, va a ser un Android. Entonces, pide derecho a new y se va a crear la configuración y la voy a mandar a ejecutar. Tengo que instalar la aplicación dentro de mi dispositivo porque, por ahora, el emulador que tenemos no realiza la opción del envío de mensajes. Pero, una vez que lo instalemos, pues lo podemos probar. Bien. Entonces, aquí vemos cómo va el progreso de la generación de la aplicación. Esto se va a tomar unos pocos minutos. Mientras tanto, mientras que se vaya generando, pues podemos ver un poco del código que se aplicó dentro del JS para la lógica del envío de mensajes. En este caso, tenemos la línea del export default. Esta línea va a declarar un nuevo servicio para una operación. Estas líneas de aquí, lo que están haciendo es utilizar el método initialize para permitir recuperar la información desde el descriptor. Pero, en este caso, no necesitamos declararnos nada dentro de estas líneas. Tenemos el método execute operation. Este método va a especificar el comportamiento de nuestro componente. Dentro de este método, tenemos declaradas tres variables. Estas variables vienen a ser exactamente la llamada de las variables que nosotros declaramos dentro del input.template. Si escribimos aquí, los nombres de estas variables vienen a ser los mismos que nos declaramos dentro del input.template. En este template, están declarados cada uno de los parámetros y los parámetros que están como mandatorios, pues vienen a ser solamente el número de teléfono y el mensaje de texto. En la parte de la variable de options, se declara esta variable porque es requerida dentro de la funcionalidad del plugin. En esta sección del código, estamos utilizando o invocando el plugin PhoneGap para poder enviar el mensaje y poder manejar el resultado de la invocación. Aquí se utiliza la función sms.send, la misma que va a requerir el número de teléfono y el mensaje de texto. Y en caso de tener algún error, pues vamos a ver todo algún error. O en caso de que todo haya sido satisfactorio, pues vamos a terminar con un mensaje de satisfactorio. Bien. Todavía se está generando la aplicación. Esperemos que no demore mucho. Mientras tanto, mientras se termina de generar, podemos ver la parte de lo que es la localización. La localización va a permitir adaptar el idioma de una aplicación mobile al idioma que tenga nuestro dispositivo, proporcionando traducciones tanto de las etiquetas como de los patrones que nosotros manejemos dentro de la aplicación. Para implementar dentro de nuestro proyecto, voy a utilizar el screen de reservar tickets. Selecciono el screen, me voy al localize en el menú de web ratio. Y aquí, si es que se fijan, yo ya tengo dos idiomas establecidos. El inglés, que es el idioma que se crea por defecto conjuntamente con la aplicación. Y el español, que es el idioma que yo he agregado. En este caso, voy a traducir las etiquetas del screen de reservar tickets. Y como todo está en español, pues voy a traducir simplemente las etiquetas de inglés. En donde tengo que ir colocando la traducción dentro del... Dentro del message de cada key que se ha creado. Una vez creadas todas las traducciones, coloco OK. Y ya puedo probarlo dentro de mi aplicación. Para ello, voy a generar nuevamente mi aplicación para poder probar en el emulador del explorador. Entonces voy a generar la aplicación. Esperamos a que se termine de generar. Bien, ya tengo aquí. Mientras pruebo esto, voy nuevamente a generar el build. Ups, no, no. Lo siento. Quería generar el build mientras estoy explicando la parte de la localización, pero... Se me borró... Lo generaba anteriormente. Entonces vuelvo a generar. Bien. Entonces puedo abrir el emulador. Esperamos a que se abra la aplicación. Voy a limpiar el emulador. Bien. Entonces la parte de la localización se la hizo en el screen de reservaciones. Entonces aquí si vemos está en el idioma inglés. Si es que me voy acá a las configuraciones de mi dispositivo, el idioma que está por defecto ahora es en inglés. Yo la voy a cambiar por el español. Y automáticamente ya se traducen todas las etiquetas. Si vuelvo a cambiar de inglés, pues tengo nuevamente la traducción. Bien. Hasta eso. Ahora sí voy a nuevamente construir la aplicación. Y mientras se genera... También ustedes en la página de WebRatio pueden encontrar esta parte de la configuración de la localización para las aplicaciones mobile. Bien. Ahora tenemos el tema de integración continua. La integración continua, pues, va a permitir configurar y preparar tareas ANT personalizadas para poder generar aplicaciones o proyectos mobile fuera de WebRatio Platform. Está totalmente compatible con ambientes de integración continua como Jenkins. Y aquí podemos ver también un tutorial en el learning, en donde nos indica cómo realizar toda esta parte de la configuración para la integración continua. Tenemos cómo construir la tarea, cómo crear o construir la tarea ANT. Para esto, yo lo que voy a necesitar es otro proyecto, que es el que les mostré desde un inicio. Es el Hello World. Este proyecto es un proyecto mobile muy simple. Solamente tiene un screen. Lo que vamos a hacer dentro de esto es simplemente crearnos un build configuration. En este caso, para el sistema que necesitamos, voy a crearlo para Android. Y no lo voy a ejecutar, simplemente lo voy a crear. ¿Ok? Y dentro de Jenkins, que yo ya lo tengo previamente levantado el servicio. Nos tenemos que crear una nueva tarea. En este caso, yo ya tengo creada mi tarea previamente. Esta tarea tiene que estar configurada con cada uno de los parámetros necesarios para poder ejecutar nuestra aplicación. Como por ejemplo, con las variables del nombre del proyecto, la configuración, la contraseña, el workspace. Y en este caso, para ejecutar el ANT. Si escribamos aquí, tenemos cuál va a ser el destino, cuál es el fichero ANT. Y cuáles son cada una de las variables de donde va a ir tomando los valores para generar nuestra aplicación. Todas estas variables están explicadas dentro de nuestro artículo de learning. Y también tenemos que, en la parte de la administración, en este caso del Jenkins, pues en la parte de configurar el sistema. También tenemos que ir configurando los valores para, por ejemplo, el directorio de salida, la licencia que vamos a utilizar. Y todas esas variables. En este caso, voy a ejecutar la tarea. Aquí me pide mi contraseña, el workspace, y lo voy a ejecutar. Bien. Entonces aquí ya se está ejecutando mi tarea. Y yo en la consola puedo ir visualizando paso a paso cómo se va ejecutando la generación de mi aplicación. Aquí puedo ver cuáles son las rutas del directorio, de dónde va a ir tomando mi aplicación, los partes de salida. Entonces, esto también va a tomar unos pocos minutos. Hasta eso. Bueno, todavía se está generando mi aplicación. Mientras se genera, se termina de generar tanto la aplicación para probar el envío de mensajes y para ver la integración continua. Podemos ver las novedades que tenemos dentro del web ratio add-ons. Aquí tenemos nuevos componentes y estilos para poder enriquecer nuestra librería. Tenemos nuevos mobile projects para poder presentar las diferentes novedades que se han agregado. En este caso, podemos irnos al menú dentro de web ratio add-ons. Y vamos a ver cada uno de los componentes y proyectos que se han agregado dentro de nuestras librerías. Por ejemplo, en mobile projects tenemos aquí el ejemplo de cómo utilizar el calendario, manejo de calendarios. El ejemplo de cómo manejar los contactos. El ejemplo de cómo manejar la parte de los mapas y del barcode. Y dentro del mobile component podemos ver aquí el ejemplo del envío de mensaje. que es lo que acabamos de realizar y el componente de geolocation, que nos va a permitir tomar la ubicación de nuestro dispositivo. Esto ya está en un 80%. Esperemos que ya termine. Veamos cómo va el resto. Y ya está por terminar. Bien. Todavía sigue generando la aplicación. Esperemos unos pocos minutos más. Bien. Este también ya está por terminar de generar la aplicación. Esta parte de la generación tiene mucho que ver con la conexión a internet que tenemos. Entonces, en este caso se demora un poco más debido a mi conexión. Ya que tiene que ir al cloud, generar y darme la aplicación. Entonces, esperemos un poco más. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Mientras se genera, ustedes ya, si es que tienen algún tipo de preguntas, pueden irlas escribiendo y les podré ir respondiendo. Bueno, recuerden que pueden contactarnos a helpdesk.com y en caso de que no sean todavía clientes y en caso de ser clientes, pues ya saben que tienen la opción de enviar sus consultas a support.com. También les quiero recordar que vienen las encuestas que se les envían para las evaluaciones, pues estas son muy importantes para nosotros. Nos interesa saber mucho sus opiniones sobre cada uno de los webinars que se van realizando. Bien, estamos a punto de que se termine la configuración. En este caso ya se terminó la construcción de mi aplicación mediante Jenkins. Aquí me está indicando cuál es la ruta en donde se creó el APK de mi proyecto. Entonces yo puedo abrir esta ruta y aquí ya puedo ver mi aplicación generada y lista para ser instalada. Bien, bueno, esperemos que se siga construyendo esta parte. Ok, bueno, una consulta que me hacen es si es que hay forma de acelerar esta parte de la producción en la nube. Pues en realidad más depende de mi conexión a internet y también depende del tamaño de aplicación que tengamos para la generación. Entonces en este caso se puso un poquito lenta mi conexión, por lo cual pido disculpas. Pero si ya tienen una conexión un poco mejor, entonces se demorará mucho menos. Ok, otra consulta me dice que qué tanto de desarrollo móvil de web ratio. Ocho es puramente IFML y qué porción implica el desarrollo de otros frameworks. Bueno, en este caso depende mucho del tipo de aplicaciones que se vayan a realizar. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos haciendo ahora es el envío de mensajes. Entonces yo necesito agregar el plugin para poder enviar el mensaje. A la final también ya tenemos en nuestro add-ons creado el componente que ustedes solamente se lo pueden descargar y ya no desarrollan nada. Pero este componente en sí, como ven ahora, está utilizando el plugin. Necesita generarse el código en el JS para poder llamar a la funcionalidad del envío de mensaje de mi aplicación nativa y poder ejecutarse. Entonces esto ya más depende de la aplicación que quieran hacer. Si es que con los componentes que web ratio ofrece se pueden desarrollar, pues con IFML podrían realizar todas las funcionalidades. Pero en caso de que requieran algo más, como ven, no se les impide o no se les limita el desarrollo. Ustedes pueden crearse sus propios componentes y realizar las funcionalidades adicionales que necesiten. Gracias. 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 Bien, esperemos que se siga generando la aplicación. Ya, me hacen otra consulta, si es que se puede trabajar sin internet. Si es que yo quiero desarrollar mis aplicaciones, y para realizar las diferentes pruebas de la misma, yo puedo trabajar sin internet porque mi aplicación se va a generar localmente. En este caso, que yo estoy haciendo un deploy para obtener la aplicación e instalarla en mi dispositivo, yo requiero de internet. Por eso es, en este caso, que se está construyendo todo en el cloud, se genera y me va a devolver mi aplicación. Pero, para el momento en que yo quiera simplemente generar o desarrollar mi aplicación y probarla con el emulador, no tengo ningún problema. Bien, esperemos que ya falte poco. Y a ver si es que, a ver si es que, a ver si es que, cuál es el proceso de las generaciones que creo. Ok, ya termino. Ahora voy a escanear el código para instalar la aplicación dentro de mi dispositivo. En este momento ya se está descargando la aplicación. Esperemos mientras que se descargue para poder instalar en el dispositivo. Bien, la descarga ha sido completa. Aquí me indica que se va a instalar la aplicación. Yo la voy a enviar a instalar. Ahora, vemos el proceso de la instalación. Y en la aplicación así instalada, voy a abrirla. Está cargando. Bien, entonces en este caso me voy a ir a la página de reservaciones. Coloco, por ejemplo, el número de tickets que quiero reservar y reservo métricas en mis tickets. En este momento ya se debió enviar el mensaje. Voy a esperar un momento hasta que llegue a mi mismo mensaje. Esperamos un momento. Bien. Y no ha llegado el mensaje a mi celular. Esto ha sido todo. Agradezco por su tiempo. Perdón por la espera de la construcción de la aplicación. Debido a mi internet. Si es que tienen consultas, pues ya saben. Pueden enviarnos a Helpdesk o a Zapport. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.